¡Qué sorpresa nos encontramos, chicos! ¡Las nuevas ruletas! ¡Solo por tiempo limitado las ruletas legendarias! ¡Hay consiguido un espectro de gente garantizado! ¿Ah, sí? Prueba para poder hacerte con Satan, Chingún y Dinamitrón. What the heck is this? ¿Tienda? ¡Oh! ¡Oh my God! ¿Pisadas garantizadas? Ah, vale. De cada flag. ¿Y qué más hay? Oferta por tiempo limitado. Más malo aspecto, más fighting, animación. ¿Qué es esto? ¿Lo compramos, chicos? ¡Vamos a comprarlo! ¡Venga! ¡Ay, que te faltan gemas! ¿Me faltan gemas? ¿Esta es mi cuenta o cuál es? Estoy en Nikiño Junior. Esta no es mi cuenta. Tengo que salir y volver a entrar. ¿Y usa el código papachetado en la tienda? Ahora sí, ahora sí, chicos. Pachetokai. Muy bien. Ahora sí. 150 por... No queremos fichas. Queremos el más malo. ¡Uy, Dios! Y la mega oferta también nos gusta, ¿eh? Lo que pasa es que creo que tenemos todo ya. Bueno, vamos a esto. A comprar el más malo. ¡Yey! El osito legendario con la... ¿Y por qué ese osito es importante? A ver, ¿cuál es? ¿Dónde está ese osito legendario? Ah, aquí. ¿Qué será? Que por... ¡Ah! Pues no lo teníamos, ¿no? ¿Qué más tenemos en la tienda? Pisadas garantizadas. No sé, chicos. Pisadas. No me acaba de gustar esta. Consigue unos aspectos. ¡Ojo! ¿Especial? ¿Qué es esto? A ver, ¿esto especial le damos? Ah, vale. Es para intentar. Vale. Ninja tal. Pero es que ya los tenemos estos, ¿eh? Valkiria. Battle Angel. Creo que no lo tenemos. 0,75. ¿La tenemos o no? Creo que no, ¿eh? Voy a revisar. Esto puede ser interesante, ¿eh? Cuidadín. Cierto. No tenemos Battle Angel. Entre otras. Lo que pasa es que solo por esta. Hacerme... De todo esto ya lo tengo. Es que tengo muchas. Entonces. No renta, chicos. Yo creo que no renta, ¿eh? No renta. No sé qué opináis. A ver, déjame ver. La Antiguo Egipto. No quiero saber nada. Estas. Tenemos todas menos el Battle Angel. A ver, haré algo... Posiblemente. A ver, legendarios. Consigue nuevos aspectos. Ostras. Esto le han subido el ratio a saco, ¿eh? Claro, aquí es lo mismo. Es carísimo. Pero todo es legendario. Y claro, si te gastas 400 para que te toque uno que ya tengo. Que aquí es lo único que no tengo. Super Gal. No me lo voy a jugar aquí. Lo siento, pero no. No sé qué opináis. Porque además tengo más mal. Tengo todos. Todos estos. Todos. No. Este no renta. ¿Premios gratis? Sí que renta. Vamos a ver el legendario. Uy. Esta es la ruleta más larga de todas, ¿eh? Miradame esas 15 gemitas. Venga. ¿Echas Stumble? ¿Quién quiere los Stumble Points? Yo no. Lo dicho. Banderita es nada. Lo único que me cunde. La especial. Podemos echar una probar. Prefiero 10 de estas. Venga, va. 10 de estas. Me la juego bastante, ¿eh? Por el... Por la Battle Angel. Pero venga, va. Venga, hombre. Hay que arriesgarse, chicos. Venga, va. Un Battle Angel. ¡Olé! El soldadito. ¡Uy! ¡Uy! Dos especiales seguidas ahí. Si nos toca especial, es un montón de Stumble Points. También está bien. Venga, venga, venga. Aparece. ¡No! ¡A uno! ¡A uno! ¡A uno! ¡A uno! ¡A uno! ¡A uno del Battle Angel! ¡Vamos! ¡No más soldados! ¡No! ¡Otra vez! ¡A dos! Saben que quiero el Battle Angel. Lo saben. ¡Párate! ¡Párate! ¡No! ¡Otra vez a uno! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Otra vez! ¡Tres veces a uno! ¡Más troll! ¡No se puede ser! En ti va todo chuscos. ¡Qué rabia, chicos! ¡Qué rabia con la ruleta! La de Antiguo Egipto no quiero saber nada. Termina en cuatro días. Bueno, no le voy a dar. A no ser que lo apoyéis a saco de likes este vídeo y digáis, Pacheto, tienes que ir a por la Battle Angel. Y te has de gastar mil gemas. Va a estar en vuestras manos, no en las mías. Y ahora sí, vamos a echar una partida. Te, 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 te. Vamos a jugar con Retro Guy. Venga, 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 venga. ¡Qué rápido va ahora! Tres veces troleado en la Battle Angel con esa skin. Tío, no se puede, eso no se puede permitir, ¿eh? Lo que me gusta es el Retro Guy, que lo ves rápido. O sea... ¡Oh! ¡Venga! ¡Venga! Que no me va a veces el saltito. ¿Para qué vamos a arriesgar? Venga, dos fuera de mi camino. ¡Guajajaja! ¡Mujaja! ¡Uy, no llego! ¡Su! ¡Su! Bueno, entra, entra, porque estos entran todos de golpe. ¡La, la, 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 la! ¡Aún quedan! Este es un mapa que me encanta, de los mejores. ¿Veis? Lo vemos rápido, Pacheto Guy, ahí arriba. ¿Por qué tengo el saltito normal? De celebración. Se me habrá reseteado. Otro mapa de los que nos gustan. Mira, hoy dos. Dos que nos gustan mucho. Este es muy egipcio, ¿eh? Es para ir ahí, rollo egipcio. ¡Yis, yis, yis, yis! Bien. Ahora. Bien. ¡Lol, lol, 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 lol! Bien. ¡Uy, el puño! ¡Uy, el puño! Bueno, vamos a dejar que pase la bola. ¡Upa, upa, 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 dance! ¡Ay, ay, ay! Venga, chica, que ganamos la partida. Venga, va. Con otro amigo. A ver qué nos muestra. ¡Uy, tiene el baile ese de Yu! Space, space, race. Está bien, está bien. Venga, va, está bien. Un race. Además, estamos de negro. Es nuestro mapa, ¿no? Ah, que no me acordaba que había la gravedad cero. Cero gravity. Bien. Bien. Vamos a ir por el lado seguro. No, tío, ese doble salto está ralentizado, eso. Ese doble salto, no. No, vamos mal. Vamos mal. No, lo veo complicado. Ahora tenemos que jugar a la derecha. Vamos. ¡Oh! No, tío. ¡Ay, Dios mío! ¿Quién ha ganado? ¡Oh, mira! Justo el que mola el baile. ¡Uh, uh, uh! Así que, chicos, si os ha gustado el vídeo, un likeazo. Y nos vemos. Muchas gracias.